En las últimas noticias, los de Youtube le negaron la monetización a Itzanti, argumentando con que no cumple las pautas de la comunidad, Itzanti amenaza con cometer suicidio. Este pelotudo también se la pasa subiendo vídeos llenos de puteadas, violaciones, disparos, referencias al alcohol y drogas, ¿qué carajo se esperaba? Más al pedo no puedo estar, que feriado más aburrido. ¿A dónde van chicas? Vamos al Luna Park, van a estar los actores de Doctor Milagro cantando cumbia villera. Pero esos son humanos, ya sabes lo que pasa con los humanos y los animatros. No pasa nada Freddy, va a estar todo bien, házeme caso, chao. Bueno cuídense. ¿A dónde vas hijo? Me voy al cumpleaños de Facundo. ¿Quieres que te acompañe así no vas solo? No gracias, Pichulino viene conmigo. Sí, ojalá que den pachos, y que traigan pelotero. Bueno nos vamos yendo, chao. Chao. Eh Wilson tomamos unos matiensos. No puedo Freddy, mis amigos me invitaron a un asado, ¿quieres venir? No gracias Wilson, me lastré unas empanadas de sopa y me dejaron hecho bolsa. Bueno me voy, chao. Nos vemos. Verga, me dejaron solito. Espera, me dejaron solo, eso quiere decir... Que tengo la casa para mi solo. Por fin, podré hacer todo lo que siempre quise, por ejemplo, bailar. Otra cosa que siempre quise hacer, es andar en pelotas en la house. ¿Santi deja de hacerte chistosito, y censúrame la polla a mi tamaño real? Ahora sí. Wow, grío, que libertad osio sí. Otra cosa que siempre quise hacer, es bailar... En pelotas. También siempre quise arreglar el lavarropa sin que me jodan esas novelas turcas taiwanesas que chica siempre mira. No debe ser tan complicado arreglar este cachivache, todos me dicen Freddy, mejor manda a que te arreglen el lavarropa, no hagas cagada, decime eso ahora muajajaja. Oh sí, otra cosa que quería hacer, era armarme un sándwich de queso cheddar, sin que chica venga y se chingue todo el queso para sus puñeteras pizzas. ¿Te pasa algo chica? Es que, sentí como si alguien se hubiera comido el queso cheddar que guardo para las pizzas. Nah, deben ser los nervios que tienes por el recital. Sí seguro. Ya que el amor... De música ligera agria, uy que tiré. Carajo lo hice recontra mierda, tendré que comprarle uno nuevo, y ya que estoy le compro mejor una play, así no me la pide más adelante cuando sea más cara, creo que la última play que salió era la play 2, así que bueno, es hora de buscar una play 2 usada. ¡Más tarde! Hola primo. Hola Freddy, ¿qué te trae por acá? Ando buscando una play 2 usada. ¡Uhm! Ya no me queda ninguna play 2, pero me quedó esta play 3 con un año de uso, con 40 gigas, y un mando, ahí viene con dos juegos digitales instalados, yo la probé y anda joya. ¿Qué es una giga? Ufa, es medio complicado de explicar, pero hace de cuenta que es el espacio de almacenamiento que tiene la play, o sea 40 gigas. ¿Y 40 gigas es mucho? Y ponele, es medio poco, pero tengo una de 500 gigas que le sube el precio a 30 mil. Está bien, no importa, ¿y cuánto sale esta play? Y bueno, al juzgar por el uso que tiene, y que tiene un almacenamiento medio bajo, yo la vendo en 18 mil pesos. ¿Cómo? ¿18 mil pesos esta pajería? Por la cantidad de gigas que tiene, y el uso que tiene me parece lo justo, encima con el precio que te dije básicamente te la estoy regalando, encima seguro te encontrás una de estas con 13 gigas y esta todavía más cara, aparte si por la... Bueno bueno, creo que tenés razón, la compro. Ya era hora de que le compres una consola como la gente a Freddy Chiquito, y no ese jodido SEGA del año de antes de Cristo. ¿Me vas a dar la play o qué carajo? ¡A tarde! Bueno ahí está, ojalá que no me reten por lo del SEGA, ahora sí, a disfrutar mi día sola. Ya llegamos. Pero que lo remil parió. Ay Freddy, ¿por qué esa cara de tuje? ¿Por qué llegaron tan rápido? ¿Vos no tendrías que estar en el Luna Park? Pasa que a la flaquita pelirroja de la novela se le rompió un oso cuando intentaba agarrar una garrafa de 10 kilos, y tuvieron que cancelar el recital. ¡Uuuh qué bajón! Y Facundo se atragantó con un pancho y se desmayó, y se lo tuvieron que llevar a la salita, y mientras lo llevaban los pendejos pincharon el pelotero. Y Facundo ahora está bien, pero los pendejitos se asustaron y se fueron pa' las casas y se terminó el cumpleaños, y nos quedamos sin bolsitas. Sí, ¿qué cumpleaños de morondanga? ¿Y vos qué hiciste mientras no estábamos? Yo... nada, estaba al pedo tirado en el sillón, por... No por ma... Ey, este no es mi SEGA. Estaba bailando de música ligera y lo tiré sin querer y se rompió todo, perdóname hijo te juro que fue... O, Orio, encima viene con juegos instalados, gracias pa', sos un grosso. ¿No está enojado? Bueno menos mal. Qué lindo detalle de tu parte haberle comprado un regalo a Freddy chiquito. Y bueno, hace rato que no le compro nada. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está mi regalo? ¿Tú? ¿Tú qué? Mi regalo, y como sé que me vas a dar un regalo porque sos un buen marido, yo primero te voy a dar el tuyo. Te espero en la cama grandote. Y bueno, me la voy a tener que seguir cogiendo.